Bueno, seguimos con Juan Carlos Golave, había quedado picando la pregunta, ¿por qué ese pelo largo? Vio que yo le dije que era un buen arquero, el mejor de la Argentina, a mí no me gusta el pelo largo, ¿qué quiere que le diga? ¿Por qué el pelo largo? Eso es como pasar, es la que no te gusta el pelo largo, ¿eh? No, 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 a mí no me gusta, no, el fútbol para hombre, con pincha a mí no me gusta, ¿Y arito tampoco? Tampoco, no, 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 pero el pelo largo lo usé siempre, fue de chico, mi vieja me dejó el pelo largo y bueno, a mí siempre, siempre me gustó y también creo que el arquero también tiene que tener su imagen, ¿no? Yo soy del pensamiento, soy de Gatti, Navarro Montol, Comiso, son todos los arqueros que a mí, que a mí, que a mí, que me han gustado, pero aparte de ser arquero, los arqueros que eran, y tenían su imagen, para vestirse, para, para usar el pelo, entonces, bueno, a mí me gusta, soy de ese estilo de arquero, soy primo de Rodrigo, y primo del potro, ¿eh? Bueno, Rodrigo era bastante loco, así que no te tiene que sorprender nada de cómo soy yo. Bueno, pero si no pregunto cómo aprendo. Sí, no, muy bien, está bien, Rodrigo era peor que yo, así que, de loco era peor que yo, así que, de familia, los holaves somos todos. ¿Te gusta cantar por el, por el, por, te estás bañando, ¿cantas? No. ¿Alguna canción de Rodrigo? No, no, bañando, bañando no, sí, por ahí en alguna fiesta, en algún casamiento, sí, sí, agarro el micrófono y le meto. Te animás también. No, te animan un poquito, pero canciones de Rodrigo, pero bueno, no se mueve. Y bien en Córdoba. Y Córdoba, sí, seguramente, nunca se me fue la tonada, estuve afuera, estuve en Buenos Aires, y nunca se me fue la tonada, creo que es una... O Daniel Wellington. Es una raíz de los cordobeses, ¿no? Bueno. ¿Cómo se conforma tu familia? Y bueno, yo tengo, bueno, aparte de mis viejos, mis hermanos, tengo mis señores, mis dos hijos, ¿no? Tiago y Alcanza, de ocho el varón y de cuatro la nena. ¿Y ese va a jugar al fútbol? ¿Ese? ¿Jue a jugar al fútbol? No le gusta, entrena mucho, ¿no? No, 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 yo, yo, bueno, le da, yo también, yo le digo siempre el por qué. Lo que lleva las palmas y no, no quiere, porque lo hacen, no mucho. El primer día lo hicieron correr siete vueltas a la cancha y se bajó dos litros gaseosa, pero terminó, así que no. Pero le digo yo que, bueno, que no se preocupa que yo a la edad de él tampoco me gustaba entrenarme, yo quería jugar, pero que si no se entrena, no puede jugar. Entonces, bueno, yo le estoy dando su tiempo, le gusta mucho el fútbol, pero, pero bueno, uno le tiene que dar el tiempo para que el chico disfrute también, no se le puede crear una obligación desde los ocho años, porque cuando llega a una edad donde ya se tiene que definir como jugador, va a estar cada uno saturado del fútbol. ¿Has tenido plata en algún momento de tu vida? Poquita, pero has tenido. ¿Te agrandaste cuando vos tenías guita así, por ejemplo? No, no, no. Te digo que las palmas siempre hablan bien de vos. Sí, no, yo, yo como que a mí en el fútbol no, no, no me tocó la mejor parte del fútbol argentino, ¿no? Yo debuté en un momento de la crisis del fútbol argentino, yo me acuerdo que yo jugaba la primera vez cuando yo debuté que era titular y cobraba mil pesos por mes. ¿Chichis no te daba nada? No, no estaba con Chichis. No, ya no estaba mal con Chichis. No, ya no estaba mal con Chichis. No, ya no estaba mal con el club en ese momento. Yo cobraba mil pesos por mes, yo cobraba mil, tenía una paradita de diario, una parada de bien pensado, y estábamos saliendo del uno a uno, ¿Cómo me hubiese gustado grabar? ¿Cómo me hubiese gustado? Sí, sí, me han grabado, sí, sí, me han grabado, sí. Y bueno, y después, bueno, fui a gimnasia, no me tocó ganar grande suma en ningún club, ¿no? Nunca que no pudieras jugar en River. Y ahí por ahí, yo me seguí un poquito cuando fue la oportunidad de River y me vine creo que un poco apurado, sin analizar bien la situación, ¿no? Pero lo que habló pasar era contigo, ¿no? Sí, habló conmigo, me dijo que iba a jugar, entonces yo me ensegué así porque era un equipo grande, muy grande, había tenido la posibilidad de que me comprara Boca y el Murcia no me había dejado, no me había querido vender, entonces no quería dejar pasar la oportunidad de jugar en un equipo grande, pero cuando llegué a la Argentina me di cuenta que me habían traído por ahí más por necesidad de un momento que le había pasado a Lux, que porque necesitaban un arquero titular, ¿no? Entonces, bueno, de hecho después todo se dio como se dio, no me pusieron nunca, no me utilizaron. Y bueno, fue perjudicial para mí venirme allá porque por lo menos allá, si bien yo estaba por ahí en un conflicto con el club, yo tenía un lugar asegurado que era de suplente y bueno, acá vení y no jugué nunca, ¿no? No, no, el sueldo nada más. Sí, cuando cobramos, porque por ahí todos hablan de River, pero después tuvimos que inhibirlo para poder cobrarle y bueno, con todo lo que lleve eso. Por ahí no hay que dejarse, yo digo, desde ese momento dije, bueno, el jugador no tiene que dejarse ya por el glamour o por el nombre de un equipo, el jugador tiene que hacerse valer y el jugador tiene que sentirse feliz. Por eso después me surgió la posibilidad de jugar en Racing y me surgió la posibilidad de jugar en Belgrano y cuando acá me dijeron que me hacían tres años de contrato, que yo iba a pertenecer al club, me incliné por Belgrano, aparte del tema que soy hincha, me incliné por Belgrano porque, bueno, uno tiene que, a veces tiene que buscar el lugar donde se siente feliz. Yo acá soy más feliz que en cualquier otro lado. Bueno, vos sabés que yo soy un tipo frontal y vos también, así que quiero que me respondas con la frontalidad de siempre. El caso Novaretti, ¿qué te pareció, compañero tuyo? Pocas cosas hay para explicar, pero él buscó otro rumbo. Sí, él buscó su rumbo, por ahí, bueno, yo lo dije en su momento, cada uno es dueño de sus decisiones. ¿Hijo bien o mal? No, yo no digo si él hizo bien o mal porque yo no estoy en la situación de él, pero yo no hubiese actuado como actuó Diego a lo mejor, ¿no? Ni lo critico ni lo justifico, ¿no? Yo no hubiese actuado de esa manera, hubiese jugado los partidos de promoción. Si yo después estoy en un conflicto con el club, yo hubiese jugado los partidos de promoción, creo que nosotros los compañeros lo que esperábamos de él era eso, que jugara los partidos con nosotros. Lo necesitábamos porque era un pilar para nosotros y creo que nos hubiese venido muy bien en esas dos finales. Después los chicos que lo reemplazaron, lo reemplazaron bárbaro, estuvieron muy bien, pero Diego era un puntal del equipo, era un tipo que te daba en las dos áreas un hándicap. Entonces, yo no hubiese actuado como actuó él, quizás si hubiese estado en conflicto con el club, yo no sé bien, bien, bien cuál es el conflicto, de eso no puedo opinar porque no sé bien cómo es el tema de papeles, pero hubiese hecho todo lo posible para jugar la promoción, por mis compañeros, por el cuerpo técnico. Bueno, creo que, bueno, ahí por ahí un poquito radica la... Quizás ha estado mal asesorado, ¿no? Por ahí yo creo que lo han asesorado mal y se lo dije en su momento a Diego. Bueno, en el Estadio Córdoba, subiendo a Primera División, me guardes la camiseta para sortearla entre todos los hinchas de ahí. No, pero ya, ya te lo firmes. Yo no te la pido ahora, pero lo hubiese dado ahora, te la quiero pedir cuando va haciendo. Dios quiera, Dios quiera que sea, que sea así y bueno, sí, sin duda que te la guardamos, no hay ningún problema. Chau, Juan Carlos. Chau, nos vemos. Hasta luego.